¡Hola chicos! Aquí Carta de Cadena. Estamos aquí con el fantástico Rune Factory 4 Special. Y me he dado cuenta de algo bastante curioso. Anteriormente me extrañaba porque el personaje siempre se me quedaba así. Resulta ser que, dependiendo de cómo pongo el mando, podemos examinar el personaje. No me había dado cuenta de eso antes. Yo normalmente juego con el mando así, un poco inclinado. Así que es normal que se inclinara también. Bueno, vamos a hacer un repaso. Estamos a nivel 6. Hemos rescatado hace poco a Amber. Aquí podéis ver que esto me ha empezado a subir. Fijaos que si utilizáis el martillo o el hacha que se utiliza para cortar la madera o picar la piedra en combate, también subís una habilidad. O sea, ya os dije que aquí se sube todo. Aparte de eso, ahora mismo tenemos solo unas poquitas recetas. No tenemos equipo aún. Y estamos ahora mismo con... Esto lo voy a ordenar. Ahí está. Amber está a punto de subir al siguiente nivel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos hablando... Las voces malditas. La gente ha estado recordando voces tenebrosas haciendo eco por el pueblo la noche anterior. Creo que... Creo que ha sido cuando... ...Bendy tenía las pesadillas. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal del canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal, y estáis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad, por cierto... ...por el momento de que quedamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Denible! ¡Denible! Hasta que quizás se ha desbloqueado ya la siguiente mazmorra. Ah, afectará al turismo, claro. No, 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 no estoy asustado. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No tiene idea! ¡No tiene idea! ¡¿Pero cómo?! ¡No hay idea! ¡No hay idea! No puedes confundir mi ruido con las voces malditas. ¿Crees que soy un loco? ¿Un perro? Chau! ¿Pues sin lugar? ¿Cuándo te dios en peligro? Adiós. ¿Cuándo... lo vamos a encontrar en aquel entero? ¿Cuándo nos viene la red de las ruinas? ¿Puedes seguir aquí? ¿A qué... hay cuatro dragones el dragón de la tierra el dragón del dios del fuego el anterior era resurrección, esta es destrucción aquaticus, el dragón del agua que tiene la transformación y luego esta el el dragón del viento que regenta sobre el abismo del tiempo cuerón del comparte no se ve bend my la la el la la Ah, vale Vale, creo que lo he pillado ¡Pero no hay nada! ¡Pero no hay nada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero no! ¡Pero no hay nada! ¡Me he puesto aquí! ¡Es una pluma de la suerte! ¡Mía, tu... ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Huele un poco! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡No te olvides de equiparlo! ¡Bienvenido! 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 ¡Son de un Febrero! ¡That's it! ¡Estoy muy contentos! ¡No nos recuerda! ¡Explosiblemente! ¡Eres la parte del demonio! ¡No te confes! Vale, tenemos que intentar que nos den los garbanzos, creo que nos tira, pero al mismo tiempo no nos tiene que dar el pescado fallado. Bueno, lo primero es lo primero, esto como lo tengo, bueno, recordaos que la siguiente petición que tengo es lo de las patatas y después construiremos al fin lo de lo que serían los barracones para los monstruos. Bueno, ahí está Raven. ¿Qué tal? No sé si podemos subir Amistad con ella Lo digo porque como es una Una visitante Amber, Jones, Nancy ¡Oh! Sí que podemos Creo que a ella le encantaban Lo que son Minerales como el hierro y cosillas así Creo que tengo bastantes Igual podría darle uno Vale, vamos a ver cuánto ha subido Bueno, claro Nancy, Jones Ah, claro, los doctores A ver qué más Ahí está por colino Uy, ¿dónde está Amber? No la veo Ah, vale, ya está En la tienda de flores Ah, vale, ya hemos hablado con ella hoy Pues nada Vamos a ver si podemos encontrar Lo de las ruinas estas de agua Ah, sí me acuerdo de esta escena Aquela vez de aquí Super Volcano El terror de los troncos Toma Venga, vaya vestida ¿Otra vez de aquí? Me encanta ¿Qué? ¿Qué? Es un problema Eso se puede encontrar ¿Qué? ¡Sabe ve! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! ¡Vamos a pelear! ¡Granbar nos hizo! ¡Granbar! ¡Granbar! A ver... Ahora si me lo equipo, me quito la espada. Bueno, sería otro nivel que podríamos subir, ¿eh? Claro, ahora tenemos esto despejado para venir aquí tranquilamente al borde. ¡Oh! ¡Fantástico! Yo no tengo que comprar las tijeras para esquilar. No sabía que estos daban también las tijeras. Me ha sorprendido. Bueno, mirad. Ahora, si además también me dieran el cepillo... Ya sería, vamos. A ver... No me han dado nada, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a probar esto. Bueno, pues venga, vamos a probar esto. Claro. Como habéis visto, sube enseguida lo de las habilidades nada más equiparlas. ¡No! 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 Esto me va a ir bien, porque así puedo practicar para hacer el arroz con bambú. No me quedas por aquí. Ah, sí. Aquí te explican cómo se utiliza. Bueno. Esto de aquí Flor rúnica Ah, esto creo que era A ver si me acuerdo bien Que si la cortabas Y tocabas Efectivamente, restauras los puntos rúnicos que tienes Es como para recuperar resistencia, para que me entendáis Muy bien, semillas Para aquí ¡Uy, una habilidad! Para la espada corta, pero me sirve Y aquí tenemos a Matista Y así es como se sube la habilidad del martillo en batalla ¿Lo habéis visto? Bien, otra Matista para el saco En cuanto a esto Tengo que aumentar mi habilidad de minería para romperlo Vale Oye, lo veis unito Estos de aquí Los tomen... no sé qué Me parece que si los domesticáis Os darán manzanas No sé qué producto Vamos a ver por aquí ¡Uy! Mira, hablando de manzanas Ya tengo otra manzana para darle a Amber Aquí tenemos más zonas donde podemos cultivar si queremos Vale, voy a aprovechar y voy a coger materiales pues Puedo de hacer Pasamos ahora un martillo Aprovechad que para la construcción de los hábitats para los monstruos vamos a necesitar materiales el hierro nos hará falta para cuando tenemos que hacer la forma la chatarra la verdad es que no recuerdo si la chatarra se utilizaba para lo despejado y con eso ya hemos despejado el campo no lo voy a utilizar de momento esto es un extra que tenéis voy a volver a ponerme esto ah mirad por aquí tenemos la gallina esta es la que da huevos yo creo que por esa zona es donde se van las ruinas de agua ahora por aquí o sea se han dicho que teníamos que ir por lo de las setas ah vale aquí es donde está el otro lado vale aquí todavía no tenemos que ir esto hasta más adelante no se desbloquea ah ya el veneno y ahora vas antidoto como no aquí tenemos una buena zona para pescar bien hemos aprendido el ataque básico con los guantes creo que esto era una zona en la cual te salen monstruos gigantes pero creo que dependiendo del nivel te daban una paliza bastante fuerte al menos creo recordar eso por ejemplo la gallina sale una gallina gigante ¿sabes? aquí ¿un caballo? ahora como vamos vale pues si parece que es por aquí lo de las ruinas ¿tú que haces aquí? hay un monstruo detrás de mí por eso se ha ido corriendo bueno yo también sé hacer eso ¿a que esto no lo sabíais? que si utilizáis lo del escape podéis salir directamente de la ciudad ah son truquillos eh bueno a ver vamos a ordenar esto un poco vamos a meter dentro los materiales que hemos ido cogiendo a ver esto 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 también porque de momento no lo podemos utilizar esto esto no puede esto sí esto sí esto no esto lo tenemos que dejar fuera esto sí esto sí esto no bueno ahora yo me voy por aquí y digo ¿qué podemos cocinar? arroz de bambú ¿hacemos solo uno? nos sube de nivel y al mismo tiempo yo hago esto ya tengo que aparecer un montón más subiremos al menos a ocho, ¿no? uy, siete con poco cierto los materiales a ver aquí y creo que ya está sí, el resto es comida necesito un refrigerador voy a enviar también algunos de estos como no sé exactamente qué son creo que voy a enviar estos por ejemplo que veo que tengo poquitos no creo que me vayan a dar mucho uu, se vende por 162 y esto la mente cae o no, o me como uno a ver ah, parálisis a ver ya lo tengo identificado ¿no? pues no eso no lo haría esto de las setas y claro, no puedo correr vamos a poner esto aquí me parece que cuando sufrimos cosas como la parálisis dejad que lo confirme no, esto te hará aquí creo que también había mirad hemos subido el nivel de puños a cinco en nada a ver minería pesca cocina sueño comida aquí resistencia a la parálisis al sueño y es lo que os decía incluso bañarse o sube las habilidades bueno, vamos a aprovechar que hemos conseguido algunas semillas no me tengo que preocupar demasiado de la energía al fin y al cabo ya habéis visto que a ver 3, 3 6, 7, 8 vale ya habéis visto que tenemos bastante comida la fecha como también nos va a subir vale y ahora otra vez este otra cadera me quedé sin agua ahora sí que nos vamos a dormir que creo que es la primera vez que veis que llega la noche uno de los días que juego así que con eso lo veis ya tenemos fuera el estado de parálisis bueno chicos lo dejamos aquí nos vemos en el próximo vídeo encadenaos en mi canal chau chau